Reconocer a un grupo de trabajadores con una destacada trayectoria laboral fue uno de los objetivos del acto municipal por el decimocuarto aniversario de la creación de la empresa de transporte a la mecanización Transmec. El mismo tuvo como sede la unidad básica de transporte Nido Díaz Machado de la comunidad de Cervahueca en el municipio de Campechuela. A decir de sus directivos, en esta unidad se trabaja intensamente para garantizar el tiro de caña a la industria en la próxima zafra. Para esta zafra tenemos un balance de vendir un camión listo a zafra, tenemos 16. Los otros restantes 5 los tenemos listos ahí, reparándolos con las limitantes que tiene nuestro país, pero ahí estamos. Tenemos también un colectivo de trabajadores muy buenos, que nosotros confiamos en ellos, unos choferes que no tienen horario para el trabajo, no tienen horario para llegar a su casa, dando el empeño y el máximo de estar en el campo y del campo para el central, y ahí estamos, tratando de que todo salga bien. Y cumplir con lo que necesita nuestra revolución. La próxima contienda se desarrollará en un contexto económicamente complejo, pero los transportistas del Enidio se comprometieron a lograr un elevado coeficiente de disponibilidad técnica y realizar un uso racional de combustible, tal y como se precisan en los indicadores de eficiencia, para lograr una exitosa zafra azucarera. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Engrama.